El mío no lo he visto. ¡Guau! ¡Guau! Bien. Aida, no te vemos bien. Voy. Bueno, ¿cómo sentís ahora mismo? Yo rarísima. ¿Vale? ¿Rarísima? Yo un amor y gen de Australia. ¿Ridículos, salvajes? Yo al menos me siento así. Bien, Luis, me encanta. Muy bien, pues con esta cara vamos a seguir toda la mañana. ¿Vale? Y va a ser fenomenal porque le va a dar otro aire a todo esto. Es que a Patricia no la veo bien, tienes poquita luz ahí. Te veo... ¡Oh, guau! Hombre, menos mal que lo he pedido porque te estaba viendo demasiado oscura. ¿Vale? Entonces, si se verá o no. Porque yo, en teoría, se tendría que ver. Porque eso es lo que reza la publicidad. Yo no lo he probado, pero tendría que verte. Bueno, probarlo sí. Ahora vas a comprobarlo. Como para cruzarse contigo... No. Mira, algo se ve. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ostras! Tengo más... Tengo más...